Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video que lo he grabado mínimo tres veces ya y nunca lo he subido porque algo me faltó decir, algo no me gustó como lo dije, no me expresé bien, lo que sea se me hizo kilométrico, etc, etc, etc. Así que espero que la cuarta quinta décima sea la vencida porque digo yo no sé cuántas veces lo he grabado y aparte siento que necesito este video que es para explicarles qué va a pasar con el canal próximamente. Ya les he mencionado ese cambio, al menos en los últimos dos, tres videos que he subido que realmente no he subido muchos videos, así que en los últimos videos sí lo he comentado nomás que nunca les dije pues qué va a pasar, ¿no? Y nada, simplemente yo llevo aquí en YouTube ya bastante tiempo, yo ya no sé, yo creo que hasta unos ocho, nueve, diez, yo creo que sea años, llevo bastante tiempo siempre he hecho contenido relacionado con la belleza, que eso me apasiona, me gusta muchísimo, los maquillajes, los hauls, reseñas, etc, etc, pero no es el contenido por el que la gente realmente me busque o me necesite, por así decirlo aquí en este, bueno, en esta plataforma en YouTube y yo lo entiendo, lo respeto, pero hay ciertos temas por los que sí la gente me ha encontrado, me ha dejado sus comentarios de agradecimiento, me ha mandado mensajes directos diciéndome que les he ayudado mucho, digamos así, y es el contenido relacionado con mi país, Lituania, yo soy una Lituana que vive en México, he hecho varios videos comparando los dos países como queriéndoles, digamos que hacer entender o ver cómo es mi país a través de esas comparaciones y también tengo un video viejísimo de hace, no sé, ocho años o así, donde enseño unas cuantas palabras en Lituano y muchas personas de diferentes países, básicamente me han encontrado por ese video, me han pedido más videos de esos porque me han dicho que, no sé, ya sea que son lituanos, o sea, tienen raíces lituanas porque sus abuelos, bisabuelos eran lituanos y quieren o planean ir a Lituania o simplemente son personas que tienen ese interés por mi país y esperan en un futuro poder ir a conocerlo, visitarlo y han estado buscando información sobre Lituania y no es que no la haya, pero supongo que mucha información la hay en inglés y no todos hablan inglés y por eso han terminado, digamos que en mi canal y esto me alegra muchísimo, obviamente, y a esto pues me gustaría dedicarme de aquí en adelante a hacer más contenido relacionado con mi país, su historia, tal vez cultura, el idioma, lo que realmente las preguntas, dudas que ustedes puedan tener, que de hecho me las pueden dejar en los comentarios como sugerencias, tal vez para los futuros videos, no sé qué tan seguido los voy a subir, o sea, voy a subir, digamos así, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, no sé por qué, yo siento que esos videos, al menos algunos temas sí requieren algo de preparación, no puedo sentarme así nomás, digamos, o sea, tengo ya sea que hacer notas, ya sea que investigar, aunque yo sea lituana, no todas las cosas las sé, o algunas a lo mejor sí las supe, no sé, cuando era niña y ya se me olvidaron, digamos así, o sea, algunas cosas tal vez aprendí en la escuela, pero ya no las recuerdo, etcétera, etcétera, entonces sí requieren algo de preparación, requieren algo de tiempo y no siempre lo tengo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por subirles ese tipo de videos, al menos de vez en cuando, y espero que ustedes los disfruten y los que han estado conmigo desde el primer día, primera semana, mes, año, por el contenido de belleza, espero que no dejen este canal, que sigan aquí conmigo, que me sigan apoyando, estoy muy agradecida con ustedes y obviamente espero que tanto ustedes como, bueno, otras personas, pues vayan compartiendo el contenido de este canal con otra gente que esté buscando información sobre mi país, para tal vez en un futuro ir a conocerlo, y nada, entonces de esto se va a tratar este canal a partir de ahora, no digo, o sea, no descarto al 100% de que nunca vuelvo a hacer ningún video relacionado con la belleza, pero lo más seguro que no, o lo voy a hacer muy muy rara vez, o algún video diferente, digamos así, no sé, mi mamá de repente nos manda a paquetes, igual y este, haga algún como unboxing, lo que he hecho varias veces ya, que bueno, de cierta forma tiene que ver con el tema, ¿no?, que es Lituania también, y sé que ustedes disfrutan esos videos, pero pues básicamente a partir de ahora, el tema principal de este canal va a ser Lituania, y yo espero que con mis videos les pueda ayudar a contestarles a sus dudas, sus preguntas, que vuelvo y lo repito, me pueden dejar sus sugerencias debajo de este video para los como futuros temas, futuros videos, y nada, entonces espero que sigan los que han estado desde siempre aquí, que sigan aquí, y también, obviamente si están viendo este video, espero que se suscriban a este, su canal, que lo compartan con sus amigos, sus seres queridos, su familia, para que sí, este canal crezca, y para que pues más personas se enteren de que Lituania existe, y cómo es mi país, cómo es el idioma, y nada, entonces se me cuidan muchísimo, suscríbanse a este canal, denle me gusta al video, y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye.